Hola, bienvenido al grupo de coaches del programa HAH, Hierro a Fila Hierro, dirigido por mí, Gabriel García Merlos, o más conocido como Gabo Merlos. Yo soy entrenador certificado a nivel 3, ya tengo más de 7 años trabajando para CrossFit HQ, CrossFit Inc., la marca de CrossFit como tal, la empresa la que da estos cursos para capacitar a otros entrenadores. Entonces, yo dirijo este programa de Hierro a Fila Hierro. En su sección específica para entrenadores, el programa funciona como una mentoría para todos aquellos coaches, entrenadores, que quieran seguirse desarrollando y busquen a una persona que les pueda orientar a hacer esto de una forma más ordenada. El programa de entrenadores, el programa HAH Entrenadores, es básicamente eso. Es yo como una guía para ustedes, para direccionarlos en el mundo tan complejo que es, o la profesión tan compleja que es ser entrenador. Y es compleja porque nos relacionamos entre personas. Entonces, el mismo cuerpo humano tiene un diseño bastante complejo, por pocos he entendido hasta alguna fracción, por ninguno he entendido completamente. Y eso es nada más hablando de la parte física, que no la podemos separar, pero la parte física es compleja. Ahora imagínense con la parte neurológica, la parte de las emociones, la parte de los pensamientos y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que este programa hace es direccionarlos para que ustedes encuentren en el programa como tal la información que están buscando digerida por mí, para tal vez entender mejor algo que no habían entendido o tal vez para corroborar o confirmar algo que ustedes habían entendido o que ya están haciendo. Es básicamente eso. Es una especie de roce entre todos los miembros del grupo, conmigo y yo con cada uno, en donde nos vamos puliendo como entrenadores. De ahí viene lo de hierro a fila a hierro. Es muy necesario. Yo lo he visto. Lo he visto en mis compañeros, las personas que trabajamos para el staff de CrossFit. Tenemos ese roce constante en donde nos estamos viendo trabajar, en donde nos escuchamos y nos vemos enseñar a otras personas y de ahí viene mucho crecimiento. Es necesario, lo necesitan. No importa si lo entienden o no lo entienden, por qué lo necesitan, pero realmente sí necesitan observar a otras personas. Y una de las razones es básicamente que ustedes no van a poder alcanzar un nivel de coaching alto si no ven a alguien que ya lo esté haciendo o al menos una referencia, ya sea en el campo del entrenamiento deportivo o en algún otro campo, pero tienen que ver. Muchas veces hacía lo que aprendemos. Entonces, mi intención es guiarlos en la experiencia que he adquirido trabajando para CrossFit y enseñando los cursos, entrenando gente, yo mismo, entrenando a otros entrenadores y observando y aprendiendo de otros entrenadores que trabajan junto conmigo. Entonces, esa es la idea del programa de coaches. ¿Cómo lo vamos a hacer o cuál es la estrategia? La estrategia es la siguiente. Vamos a utilizar la guía de estudio de nivel 3 para tomar el examen de nivel 3, la única certificación que hay de CrossFit, además de nivel 4, que todavía no está disponible en el momento en que estoy grabando este video, pero por ahora es la única certificación de CrossFit disponible. Ya en algún otro momento explicaré la diferencia entre qué es lo que hace un curso de certificado y una certificación que los separa entre uno y otro. Pero por ahora me voy a quedar en esto. Vamos a utilizar las unidades de temas que CrossFit ha distribuido de esta manera en el material de estudio que se encuentra en CrossFit.com para poder de ahí irnos direccionando a diferentes áreas de lo que es ser entrenador. Entonces, estas áreas o unidades de estudio o dominios son las siguientes, son seis. En la primera, el dominio número uno, ustedes tienen lo que es screening and ongoing assessment. Es básicamente la evaluación de una persona, hacer esta evaluación inicial y esta evaluación también constante. Es importante hacer la evaluación porque si no, ustedes no pueden saber qué está funcionando y qué no. Y por ende no pueden modificar, ajustar o mantener el programa. Entonces, este screening and ongoing abarca un tema bastante amplio, pero es básicamente eso, es la evaluación, la observación constante. Después, la del dominio dos. Programming, un tema muy, muy controversial y un tema de mucha atracción para muchas personas, para casi todos los entrenadores que me he topado con los que he tenido la oportunidad de platicar en diferentes escenarios. A todos les atrae mucho el tema de programación y es entendible, de verdad es muy divertido, es muy emocionante, pero al final se tiene que poner a prueba y se tiene que entrelazar con otras muchas cosas. Entonces, vamos a observar todos los temas que vienen ahí de programación en el material de estudio para el nivel 3 y los vamos a comentar. Se los voy a desmenuzar, por así decirlo, partirlos en pedazos más pequeños. Les voy a aportar también de mi experiencia y vamos a enriquecer todo esto para que ustedes puedan entender mejor de qué se trata la programación de CrossFit. Parte principal es entender la meta o el objetivo de la programación de CrossFit de estilo GPP o General Physical Preparedness o Preparación Física General. Entonces, ahí está D2. El dominio tres. Teaching. Cuando CrossFit se refiere a Teaching, se refiere a todo ese conocimiento que el entrenador debe tener. Esa biblioteca mental, por así decirlo, que a veces también se traduce en una biblioteca física, evidentemente, en donde toma todo eso, todo lo que tiene ahí, todos los conocimientos, los, vamos a decir, introductorios, intermedios y avanzados. Desde lo más básico, que como les dije, es conocer la meta del programa, hasta lo más avanzado, como a lo mejor son algunas situaciones médicas específicas, ¿sí? Entender asuntos ya más moleculares, por así decirlo, a un nivel más médico, ¿sí? Entonces, vamos a tener también la revisión de estos artículos y voy a traer invitados médicos, personas altamente capacitadas para que les puedan hablar de estos temas también, desde el punto de vista académico, pero también sobre todo práctico, de la experiencia que estas personas tienen. Coaching. La parte del coaching es el dominio número cuatro. Esta, en lo personal, es de mis áreas favoritas. La razón es porque aquí, entonces, ustedes toman todo lo que tienen de teaching, el conocimiento, y lo llevan a la práctica o lo transmiten. Aquí es en donde muchos entrenadores se pierden porque lo vuelven muy complejo. No lo mantienen práctico, no lo mantienen sencillo, de una forma que sea entendible y que sea tan digerible que lo pueda llevar a cabo la persona. Desde el punto de vista práctico, en donde ustedes están tratando de corregir un movimiento, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo saber muchas cosas anatómicas del cuerpo humano que no necesariamente tengo que recitar o que pronunciar cuando estoy entrenando a alguien. Entonces, es movimiento y lo tiene que hacer. Pero también se traduce a aspectos como ayudar a la persona a mejorar su proceso mental, ¿sí? Temas como mental toughness, el concentrarse en la tarea y evitar las distracciones que vienen del exterior. Temas, por ejemplo, de barreras mentales que muchas veces se expresan en el discurso de la persona que les evita cambiar hábitos que le están perjudicando, por ejemplo, en el tema de la nutrición. Ustedes pueden saber muchísimo de nutrición y ser muy, muy inefectivos a la hora de ayudar a alguien a cambiar sus hábitos. ¿Por qué? Porque el saber no muchas veces se traduce, o la mayoría de las veces no se traduce, al efectivamente poder ayudar a alguien. Entonces, ustedes necesitan tener esa habilidad de coach. Entonces, eso va desde poder observar fallas, saber y tener las correcciones, poderlas implementar, hasta poder comunicar tu mensaje de una forma efectiva, para que dependiendo del receptor, tú puedas realmente dar a entender lo que quieres dar a entender, ¿sí? Que sea claro, que sea conciso, decirlo bien y decirlo una sola vez, sin necesidad de estarlo repitiendo lo mismo una y otra vez, para que la persona lo pueda captar, lo pueda entender y puedan ambos seguir adelante. La 4, el dominio 5, unidad 5, es nutrición y estilo de vida. Entonces, como les decía, todas estas están entrelazadas, pero Korsi las ha dividido en estos bloques para darle claridad, darle orden. Pero en realidad, nutrición, estilo de vida, tiene mucho que ver con todas las otras áreas. Por ejemplo, cuando les hablé de conocer, ustedes tienen que conocer ciertas cosas fundamentales en cuanto a la nutrición. ¿Cuáles son, voy a llamarlo así, las mejores prácticas? Que una persona en un estado relativamente saludable, porque hay personas que dicen que nadie está completamente saludable, yo creo que era así, pero una persona que está en este estado de relativa normalidad, que está en un estado de wellness, ¿qué debería estar comiendo? ¿O qué debería comer una persona que quiere llegar a ese estado que no está en esas presentes condiciones? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Estilo de vida, estrés, los niveles de estrés, hay un montón de cosas que intervienen con el estilo de vida. La calidad del sueño, la recuperación y un montón de otras cosas que, junto con la nutrición, forman la base de la pirámide del desarrollo teórico de un atleta, el desarrollo teórico jerárquico de un atleta, que Coach Klasman, el fundador de CrossFit, publicó en el artículo que es fitness, que puede encontrar en la guía de entrenadores de nivel 1. Esa es la unidad simple. La unidad 6 y la última es manejo de clase, class management y responsabilidades del profesional, professional responsibilities. Tu responsabilidad como un profesional de la salud, ¿sí? Eso es lo que son realmente los entrenadores. Es un profesional que forma parte de la cadena o del equipo que una persona que toma seriamente su salud debería de tener, debería de tener este equipo y debería de tener a un entrenador altamente capacitado, a un entrenador consciente, a un entrenador capaz de transmitir lo que sabe y a un entrenador sobre todo que esté interesado en la persona y que pueda filtrar todo eso que conoce, todo eso que sabe y transmitirlo a la persona en el momento que lo necesita y de la manera, comunicarlo de la manera que lo necesita. Entonces, todo esto va a tratar o de todo esto se trata el programa de mentoría o el programa de coaches de HAH, hierro a fila y hierro. Yo les presento material sobre todas y cada una de estas cosas. A veces me escuchan hablar, a veces me ven dar coaching a otra persona, dependiendo de la naturaleza del tema y muchas veces me van a escuchar hablar y utilizar el pizarrón para mostrarles a ustedes con una imagen más clara qué es lo que quiero decir. En ocasiones ustedes van a tener dudas específicas sobre alguno de estos temas o sobre cualquier tema o sobre su práctica profesional en el día a día. Es otra de las posibilidades que ustedes tienen al pertenecer a este programa. Pueden escribirme directamente para yo ayudarles a resolver esas dudas. Y si no entendemos de qué se trata, porque yo no lo sé todo y no pretendo saberlo todo, les dije, el cuerpo humano es complejo, si no lo sabemos lo voy a investigar y todos juntos en el grupo nos podemos ver beneficiados de eso, de la duda, de la experiencia que tenga alguna u otra de las personas que integran este grupo. Entonces ahí está, programa HAH para coaches, una mentoría enfocada en el entrenador para ayudarlo a crecer y mantenerlo todo el tiempo desarrollándose. Chao. 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 Gracias por ver el video